Parto para el extranjero con la esperanza de que todas esas conquistas que tanta sangre han costado serán respetadas por aquellos que comprometieron su palabra. Las constituciones han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía, simples pedazos de papel. Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país. Camaño, de militar a guerrillero. La sorprendente historia del coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó, su entrenamiento guerrillero y el trágico final del comandante Román en Caracoles. Largometraje documental escrito y dirigido por René Fortunato Solo en Cines